Tenemos un grupo de chicas que conformamos, que hacemos Matiá con Escucha, Manzanares. Estamos en un centro de jubilado en este momento, donde tenemos un espacio de escucha abierta para los vecinos, la vecina. Lo que tratamos de lograr es que puedan plantear sus problemas y poder acompañarlos en el proyecto, para mejorar sus vidas y para mejorar sus vidas. Y entonces empezamos a tratar de entender que uno escucha una respuesta o acompañarlos en el momento de un grupo género. Puede ser problemática con violencia de género, ocupación de calle, problemas de ansiedad, de pánico. Bueno, somos un grupo de siete mujeres pertenecientes a la mesa territorial y que estamos acá dispuestas. Y hoy, en la convocatoria de Papá Noel, que viene con tus regalos, hemos hecho juegos para chicos. ¡Gracias! Gracias.